No es tan difícil, tenemos que recurrir a la magia para llegar al final de mes. Yo, ten en cuenta que tengo que alimentarme a mí, a los compañeros, a los reines, y a quien pueda. Y por eso tenemos que recurrir a estos tipos de métodos, o puede ser los lápices. En principio serían para dibujar, pero yo los uso para llegar al final de mes. Voy a empezar a comercializar, y voy a demostrarles cómo podemos hacer un truco de magia con estos. Te mataré. Personaje número uno, el anarquista. El anarquista es una persona que... Hijo de puta. Conoce a mi madre, se conoce. Eso es que todavía no ha conocido a mi suegra. ¿Tú? ¿Has conocido a mi suegra? Sí. ¿Cómo? Se nota que ya estamos en verano. A mí no hace falta para mí. Creo que me he pasado con el protector de cara. Bueno. Esto es... ¡Vamos! Si me vas tiempo, vamos a decir... Hacer el truco de magia palpable, que vamos a demostrar que yo... Me gusta. Hacer un salón. Su gusto. Vamos a demostrar que funciona. ¡Funciona! Personaje número dos. El payaso. No yo. Este. ¿Qué dice? ¿Me te levantes? Ahora... Me voy a cagar en los machos. Ya están haciendo el amor. No podéis soportar un solo segundo si va a hacerlo. El amor porque se quieren mucho. No es follar. Voy a hacer esto. Desapare. Mira. Tiene el mismo color. ¿Listo? Vivimos en unos momentos que... Son bastante difíciles. ¡Nos morimos! Por llegar a un cementerio. Pueden comprar estos trucos de magia. Sabrosos. ¿Qué dicen los resultados? Son buenos, ¿eh? Pues... Podemos conseguir este tipo de magia. Llamando al número. ¿Me acuerdo del número? ¿Alguien me puede decir el número? Nadie. Un guau guau. Llame el número guau 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 guau. Y podrán conseguirlo... De una forma bastante barata. Cuando... La gente se muere por jugar. ¡Nos morimos! ¡Nos morimos! ¡Nos morimos! ¡Nos morimos!